Otro oficio al Director y Servicios de Salud Valdivia con copia a la Ceremi del Ramo y a la FENAT Histórica Nacional del CEFAN Externo de Valdivia para que informe las acciones que se están adoptando para corregir los evidentes brechas de seguridad sanitaria a las que se están viendo expuestos tanto los usuarios y trabajadores del consultorio externo de Valdivia, que desde el verano se encuentran trabajando repartidos en una serie de inmuebles provisorios mientras se construye el nuevo edificio definitivo. Es un problema heredado de la anterior Administración. Estas alertas se las hice llegar a la anterior Ministra de Salud pero jamás hubo respuesta a esta Cámara de Diputados por lo que espero mejor acogida con las nuevas autoridades.